Aguirre, dos contra dos, va picando adentro, atención González. Aguirre, Aguirre... ¡Ahhh! ¡Gol! ¡De Alianza! A los 17 minutos, empata Aguirre, señores. Uno para Alianza, uno para Estudiantes. Tenía razón de tener cuidado y miedo con Aguirre Sabela, que advirtió, es un jugador rápido, es un jugador que contagia, es un jugador difícil, pican dos contra dos. Aguirre en el mano a mano con De Sabato. Engancha el rebote y el gol. ¡Oh! El pelotazo largo de González. Allí busca Aguirre. Rodríguez con él, Aguirre que le gana, atención. ¡Aguirre! ¡Oh! ¡Gol! ¡Y Alianza! ¡Lo hizo Aguirre! A los 33 minutos, señores. Dos a uno para Alianza. Estaba cantado, esta es la figura de la cancha. Estudiantes la estaba sacando barata. Un jugador sensacional. ¡Qué velocidad! Imparable. Sale el pelotazo de González. Allí va a picar Aguirre. Tratan de frenarlo en el uno a uno. Se va. Y en la maniobra, otra vez en el uno a uno, se va. Cae el hombre de Estudiantes. Aguirre banca todo. Orión se tira con lo que ya pasó por la selección. Gente que no. ¡Uy! La pelota para Aguirre. Aguirre con De Sabato. Pasa Fernández. ¡Qué bien que la hizo Aguirre! ¡Gol! 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 ¡De Alianza, señores! Es un monstruo. Es un rayo. ¡Qué bárbaro! Aguirre a los 29 minutos mete el tercero. Es imparable y imprecisión. 3 a 1 Alianza. Aguirre lo hizo. Un jugador sensacional. Sensacional. ¡Qué extraordinaria definición! Ahora con zurda de afuera del área. ¡Bailre! ¡Gol! ¡Gol! Gracias.